Que Cuba sería el país perfecto para implementar todos los sistemas económicos y financieros alternativos, porque Cuba tiene un historial de además de justicia social, de protección del medio ambiente. Hemos hecho muchas variedades, pero se han hecho muchas cosas buenas. Y entonces que sería el país laboratorio perfecto para implementar todos los sistemas alternativos económicos y financieros que podamos ver. Entonces, ¿qué hacer? Sabiendo lo que tenemos, nuestras capacidades, aquí, ¿en qué casa se botaba un pepino, como se le llama al pomo de refresco grande? Se reutilizaba en aceite, en agua, hasta en la muestra para ir a hacer análisis al hospital, en todo. Entonces, como medio de existencia, de subsistencia que hemos tenido, hemos sido bastante, no tan regenerativo, pero sí recuperativo. Entonces, utilizando eso con todos los planes de educación, con todas las estrategias, pero sobre todo trabajando con la población, lograremos, y será un indicador de economía circular o de que estamos haciendo las cosas mejor, para llamar la economía circular, como hacer las cosas mejor, cuando las playas estén limpias. Mientras que las playas estén tan sucias, no estamos nosotros cambiando ni nuestros parámetros de consumo, ni se diseñó un producto y un espacio recreativo y un elemento productivo y un servicio de forma circular. Pero sí, Cuba sería perfecto para eso. Lo que sí no cabe duda, que aparte de lo que significa para el medio ambiente, es una fuente de riqueza para nuestras propias fábricas, para nuestras propias instituciones. Y hay momentos como estos, tenemos que ir a buscar cómo aplicamos todos estos conceptos y todas estas posibilidades que están. Desde educación, desde educar, porque esto parte de una educación, desde las escuelas, hasta toda la preparación que lleva, hasta toda la capacitación que lleva en las propias universidades y en las propias empresas. Entonces, es un programa que hay que desarrollar de esa forma. Pero hoy existen ya ejemplos y lugares, instituciones, en que está naciendo la economía circular, en que está germinando la economía circular. Y a partir de ahí tenemos que aprovechar para que esto se convierta en fuente de riqueza. Sí, yo pienso, bueno, coincido en algunos puntos de vista, pero para nosotros ahora mismo es esencial la capacitación. La capacitación, la formación en este tipo de modelo, de enfoque. Yo siempre me gusta decir en determinadas intervenciones, en determinados lugares, que no se trata de algo más, sino se trata de hacer de esa manera, de pensar circularmente lo que estamos haciendo. Nos hace falta esa capacitación que logre transformar la mentalidad y los modos de hacer de nuestros industriales, de nuestras empresas, de nuestras escuelas, de todo el mundo. Toda la sociedad está incluida cuando hablamos del enfoque de economía circular. Ninguna de estas cuestiones, hasta los hábitos, hasta esa educación formal que debemos tener, está incorporada a la economía circular. Y también es importante tomar, digamos, que algunas medidas ya también en el ámbito coercitivo, por decirlo de alguna manera. Muy importante. Porque no es posible que alguien deseche algo que tenga un valor y no se sienta para nada aludido. Los dos incentivos. Incentivos por trabajar en la economía circular. Y también el castigo. El castigo. Por dos. Y estamos hablando, bueno, decimos castigo, pero es una forma. Nosotros estamos también insistiendo, y de hecho ha quedado así reflejado en la legislación complementaria a la ley 150, la responsabilidad extendida al productor. Y un poquito más allá, decimos, en el ámbito ya más técnico y cercano, la responsabilidad extendida al importador. O sea, también traemos muchas cosas que después nos encontramos con una necesidad que no sabemos cómo resolverla. Entonces, esa responsabilidad extendida al productor va haciéndose cada vez más necesaria en nuestro país y que se sienta, o sea, la obligación de que usted es responsable de ese residuo, de ese desecho, hasta que logre eliminarlo del flujo de residuo.